El abogado del doctor Ricardo Percivale 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 De la persona a quien pertenecieron esos restos Hasta ahí voy bien, ¿no? Sí, lo único que está determinado desde el principio que eres mujer Bien, con esa información, para saber de quién se trata, el procedimiento que se hace es cotejarlos, compararlos con un banco de datos de personas que han tenido familiares desaparecidos, ¿no es cierto? Sí, claro. Es decir, la madre, el hijo, el hermano... Bien, ese hecho, armar el banco, armar el banco, armar el conjunto de información, esas muestras de ADN, ¿en qué momento se hizo? ¿Quién lo llevó adelante? ¿Y dónde está ese banco situado? A ver, yo sobre el tema no domino mucho porque yo tomo la fiscalía en el 2018, entonces, y nuestra principal tarea es toda la investigación de los delitos en sí, todo lo que es búsqueda de detenidos desaparecidos lo hicimos en una parte muy pequeña, después se trasladó a la Institución Nacional de Derechos Humanos. De todas formas, esto te lo pueden dar con certeza mucho mayor los familiares y, lamentablemente, el Estado, la persona que tenía más conocimiento de esto era Felipe Michelini y falleció. Y también Cecilia Blanco, que en su momento participaba con él, también falleció, lamentablemente. La muerte nos ha ganado en muchos aspectos. Pero sí, esto se ha realizado a lo largo, primero que nada, el EAF, el Equipo Argentino de Antropología Forense, son la gente más capacitada en la materia y son los que tienen el banco de datos y esos a nivel mundial son los número uno, por eso se envían ahí. Ese equipo de Antropología Forense fue armando toda su infraestructura para sus casos, ¿no? Pero después se amplía al rango de los del exterior, entre ellos Uruguay, por eso se enviaron todas las muestras ahí. Ahora, yo desconozco cómo fueron tomadas las muestras, cómo fue todo ese proceso, lo desconozco porque yo no participé en eso. Eso, lo que está más capacitado es familiares y seguramente Alicia Luciardo o incluso López Más, que fue el que comenzó con todos estos trabajos. Clarísimo me queda. En ese contexto, pero quiero decir, el sistema funciona así. Hay un banco, se coteja con los restos aparecidos a ver si hay coincidencia. Me imagino que se ingresa la información y el sistema te da X porcentaje de coincidencia, etcétera. ¿No es cierto? Bien. Teniendo en cuenta que se sabe que es mujer, y teniendo en cuenta algunos descartes que algunos incluso se han hecho públicos, no es ni los de Elena Quintero ni los de María Claudia, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres desaparecidas hay en, por lo menos...? El número que se maneja desde familiares es 39. Bien. Por lo tanto, estamos, y supongo que a lo mejor habrá algún dato más, por el cual se... ¿Serían 37 posibilidades o aún hay que descartar otras de...? No, hay que descartar más porque el informe que nos envían desde Córdoba establece que hay 6 víctimas, que no hay muestras de ningún familiar, y hay 12 que es insuficiente. Entonces, el rango a buscar ya serían en esos 18. Pero, ahí hay que analizar el patrón de enterramientos y lo que ha sucedido en Uruguay. Entonces, eso ahí nos llevaría más a limitar la búsqueda hacia las personas de Uruguay. Ahora sí me parece que es un tema tuyo. ¿Patrón de enterramientos...? Y bueno, ¿dónde fueron ubicadas las personas? Probablemente sea un desaparecido de Uruguay. O sea, como que todo apunta a que sea alguien que desapareció en Uruguay. ¿No que haya sido trasladado de Argentina hacia aquí? Los traslados fueron confirmados en su momento, pero fueron traslados conjuntos. Entonces, parecería más apuntar a que esto fue un entierro particular. Lo otro puede haber sido un entierro colectivo. O sea, no se descarta ninguna hipótesis, pero sí, obviamente, uno apunta más a la desaparición de Uruguay. Bien, pero en todo caso, si te sigo como te estoy siguiendo, a mí me queda la idea de que hasta hoy no ha podido ser confirmados los restos a quien pertenece por la ausencia de estos datos. Pero si estamos hablando ahora de un universo que sería menor a 20 personas, dar con familiares de esas 20 personas, ya no solo a la familia, sino a la sociedad en su conjunto, hasta ahí vamos bien, ¿no? Ejerza la acción pertinente de exhorto o no sé cuál, no me doy cuenta, no soy abogado, las herramientas que tiene el Estado, pero que las tiene para solicitar a familiares de estas veintenas de mujeres desaparecidas que den... Estamos hablando de un rango máximo de 18 personas. Bueno, más a favor aún. 18 personas se les puede pedir porque seguramente tienen familiares aún vivos. Es más, aunque no estuvieran vivos esos familiares, también se pueden obtener muestras, ¿no? Sí, sí. Esto lo que nos obliga... Primero que nada, la sociedad uruguaya ha asumido que este es un debe de toda la sociedad, es un compromiso de toda la sociedad. Por ende, eso está agarrado al Estado. Y el Estado es el que debe dar la respuesta. Familiares sí coparticipará en la tarea porque es importante el aporte de los familiares. Pero la responsabilidad es del Estado, las obligaciones del Estado y por eso es que el otro día en la conferencia también anunciamos la creación de una mesa interinstitucional de análisis de este caso en particular y de seguimiento de los posteriores. ¿A qué apuntamos con esto? A que las instituciones estatales que están involucradas en esto se comprometan a hacer un trabajo conjunto en la búsqueda de esta identidad y de los siguientes. Porque si existen 12 muestras que están... ¿De esas 12 significa que no hay ni una sola muestra? No, no. Porque son demasiado pocas... Como dije antes, 6 no hay ninguna muestra. Hay que trabajar sobre eso. 12 hay muestras pero son insuficientes. Para tener certeza, porque nos podría dar un rango de 50 y poco por ciento. Y eso no da certeza. Acá tiene que dar una certeza de 90 y pico, que es lo habitual. Entonces, sobre esas 12 hay que trabajar para ampliar familiares y también sobre las otras 6. Y también continuar con el resto con los varones, porque los varones van a estar en una situación similar. Porque me imagino que va a haber un porcentaje, así como también de varones, que no se tienen datos o se tienen muy pocos. Exacto. Entonces, lo más importante que se puede extraer de lo que pasó el otro día es eso. Que el compromiso de todos a trabajar en forma conjunta. En el fin de semana los investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos ya han identificado determinadas personas que nosotros pensamos que podría ser. Entonces, ya podríamos estar como para extraer muestras y enviarlas a Córdoba. Es decir que, porque acá quizás peco de ingenuo, yo tenía la idea de, no sé de dónde nace, pero creo que del sentido común, que más allá de las miradas distintas acerca del proceso de reconstrucción democrática, de la necesaria pacificación según algunos, que esto implicaba grados altos de impunidad, todo aquello que vivimos como sociedad, y que a mí me parece legítimo porque frente a los mismos hechos uno puede tener miradas distintas acerca de cómo encontrar soluciones. En todo caso, lo que no me canso de decir es que aún partidarios del voto amarillo o partidarios del voto verde, los que están convencidos que la ley de la caducidad fue la salida adecuada, y los que están, estamos, convencidos de que fue una salida, aunque bien intencionada, de pronto, inadecuada, pero que vivimos democráticamente conviviendo con esos matices, a ese universo igual, en cualquier caso, aplica la ley de la caducidad vigente, que hablaba que estaba fuera de ese rango de impunidad, los delitos de las desapariciones. Sí. O no, o le estoy errando el bizcochazo. No, 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 es correctísimo, lo que pasa es que después hay que interpretar ese artículo famoso, artículo 4. Pero más allá de la impunidad o no, acá estamos hablando solo de búsqueda de restos y de identidad, que no tiene nada que ver ni con persecución ni con nada. Esto es un tema eminentemente humano de dar una respuesta del Estado a las víctimas. Exacto. Pero no solo a las víctimas, a los familiares, sino a toda la sociedad, porque esto me parece que es un tema ya de la sociedad, y eso lo demuestra todos los 20 de mayo, cuando la marcha del 20 de mayo cada vez se agranda más, y no solo en Montevideo, sino en todo el interior e incluso en el exterior. Ese es un mandato el que está señalando. Esto no es un tema menor, y esto nos está señalando que las nuevas generaciones están tomando esta bandera, por decirlo de alguna forma. Bien, en ese contexto entonces, digamos, la acumulación de datos que forman parte de ese banco de muestras, hasta el día de hoy es, por lo visto, claramente insuficiente. O por lo menos insuficiente. Yo no diría claramente insuficiente, es insuficiente. Bueno, insuficiente es, sacálelo ahí claramente. Está bien, está bien, está bien, está bien. Entiendo la precisión. Lo que, como yo no tuve participación en eso, desconozco cómo se hizo. No, no, está bien. Y tampoco soy nadie para criticar qué se hizo bien o qué se hizo mal. Pero ya ni siquiera vos como fiscal. Lo que queremos es mirar hacia el futuro, la obligación del Estado y el compromiso del Estado. Perdóname que te corté. No, no, es que en esa dirección, ya que estamos, porque quiero entenderlo desde esta perspectiva, que no se haya podido identificar los restos a quien pertenecen, es desde la perspectiva de la memoria, de la verdad, de la justicia, pero incluso de la convivencia democrática republicana, una mala noticia. Sí. Que no hayamos podido eso. Momentánea. Bien. Ahí está. Momentánea. Lo que no significa que eso no pueda cambiarse. Sí. Para eso se necesita, entre otras cosas, enriquecer el banco de datos. Exacto. Para lo cual se necesita, como decía, hay 12 insuficientes y 6 de lo que no se tiene nada. Exacto. Para eso, más allá de la buena voluntad, de la histórica trayectoria que han tenido madres y familiares, acá es más allá de esa organización, el Estado es el que tiene que ser el primer interesado. El interesado y el obligado. Y desde ese lugar, yo diría que desde el punto de vista político, estamos en un momento ideal para que eso ocurra, porque el Uruguay ha sido gobernado por todo el espectro político, y los actuales gobernantes, un día sí, y otro también, sostienen en que están comprometidos con la verdad, que no les interesa quedarse con ninguna información. Es más, el famoso asunto de los archivos, que siempre ha sido la cocina, ¿y por qué nosotros no vamos a actuar si podemos facilitar? Ese asunto es algo que debería procesar el Estado, ¿no es cierto? Ahora le pregunto al fiscal. ¿Qué poder del Estado es el que tiene que decir, de esto me encargo yo? ¿El poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo? Bueno, lo que pasa es que las competencias ya están. La búsqueda de detenidos de desaparecidos en la fase administrativa, eso le corresponde a la institución de derechos humanos, la institución nacional de derechos humanos. Y la fase judicial le corresponde a la fiscalía, a la investigación, y eventualmente, si hay un caso, presentarlo ante la justicia. Eso está absolutamente limitado. Y a su vez, estos dos organismos cuentan con todos los organismos del Estado para solicitarle la información que sea necesaria. O sea, es la institución la que tiene que ir a estas 18... La búsqueda administrativa de arrestos desaparecidos de la institución en colaboración con la fiscalía. Ahora, cuando se encuentra un cuerpo, la competencia es exclusiva de la fiscalía, la que tiene todas las facultades y todas las obligaciones del caso de recoger las evidencias para plantear el caso. Está bien, pero si la fiscalía, como en este caso, hay por lo menos en 18 casos que no tienen información o la información no es adecuada, estaríamos como pistoneando en el aire, ¿no? En este caso en particular, nosotros, como ya está judicializado el caso, nosotros vamos a disponer todas las medidas para la identificación de la persona. Sin perjuicio de cooperar con la institución en los futuros encuentros que esperemos que existan. Y la acción, que esa sí le corresponde a tu fiscalía. ¿Cómo te vas a hacer de esa información de ADN que está faltando? ¿Pidiéndole a quién o exigiéndole a quién o exhortando a quién o a quiénes? A ver, ya están ubicadas determinadas personas. Si las personas cooperan, se extrae sangre y no hay ningún problema. ¿Qué pasa si la persona no coopera? Ese es un tema mucho más complejo porque ahí es un tema muy discutible desde el punto de vista jurídico. ¿El Estado puede incidir en que...? Eso no está resuelto jurídicamente. Pero sí hay muertos, hay posibilidades de pedir la exhumación de muertos para extraer muestras de ADN, pero seguramente nosotros creemos que los familiares van a prestar su consentimiento, los vivos, para extraer sangre. Es más, creo que algunos ya han expresado su voluntad. No me digas cosas que no puedas decirme, pero de este pequeño universo de 18 casos, potenciales casos, hay personas que deliberadamente no han querido aportar información por distintas razones, filosóficas, ideológicas, personales... Yo de eso no tengo conocimiento. Pero la pregunta aplica, ¿no? Sí, sí, aplica, claro que aplica. Estamos... De todas formas, si alguien está en desacuerdo, nosotros tendríamos que lograr obtener su consentimiento, explicarle la situación, no sé, veremos cómo será caso a caso. De todas formas, los que tienen más vínculos con los familiares son siempre madres y familiares detenidos, desaparecidos, el grupo. Pero como también hemos dicho que no es del todo adecuado, yo sé que esto puede quedar en desmedro de madres y familiares, y es todo lo contrario, que esté solo... No, sin duda, sin duda. Porque que madres y familiares haya tomado esa bandera, vamos a decirlo claramente, es porque el Estado la abandonó de esa bandera. Por supuesto, durante añares el Estado estuvo omiso en esto. Es como... Pero hoy tiene que estar presente, y por eso tiene que utilizar todas las herramientas que las tiene. Y por eso es que nosotros nos comprometemos... Se ha ganado un lugar, por supuesto. Claro, se ha ganado. Pero lo que pasa es que si vemos que es insuficiente, doctor, eso hay que enriquecerlo. Sin duda, sin duda. Y estamos en esa. Yo creo que sí. Lo del otro día es un llamado de atención a todos. Bien. Porque tenemos una información que yo desconocía esta información que nos envían desde Argentina. Con esa información siempre es importante trabajar, y vamos a trabajar. Vamos a una breve pausa ahora, porque hay una cosa que se dijo en la conferencia, que la señalaste tú, Percivale, que tiene que ver con, una vez más, el reclamo, el pedido de información. Pero yo advertí que la forma en que lo expresabas, incluso por forma y por contenido, daba cuenta de que de pronto quienes participaron... Yo lo entendí así, y vos me decís si yo lo entendí mal. Y si lo entendí mal, buenísimo, porque acá lo vas a aclarar. A mí me quedó esta idea. En los casos de este tipo de enterramientos, participaron personas, personal militar, a los que desde la perspectiva punitiva ya no tienen ninguna responsabilidad porque los casos prescribieron. Por lo tanto, podrían darnos información sin que corra riesgo su libertad. Yo lo entendí así. La interpretación fue absolutamente correcta, lo aclaramos en la... Estamos conversando con Ricardo Percival, estamos conversando con el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Hoy se reinician las excavaciones, además, ¿no? ¿Te lo he entendido? Sí, eso vuelvo a repetir, en la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero sí, eso lo manifestó el doctor Willett Taide. Bien. Se reinician las excavaciones y aparece la fiscalía en la medida que haya hallazgos. Exacto. Es así, ¿no es cierto? Lo seguimos conversando con Ricardo Percival luego de la pausa. Estamos conversando aquí en el 98.7 y para el este del país 92.5 FM Cielo de Punta del Este y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. Canal al que, repito, les pedimos que se suscriban. Así llegamos, tal cual es el objetivo, a las 5.630 suscripciones. Nos faltan 12 para llegar a ese número. Algunos mensajes llegan. Luis dice, mis felicitaciones al señor fiscal Percival, puntualmente, en lo que refiere a la inteligente forma en que transmitió y solicitó que se presenten a declarar los soldados rasos que participaron o vieron. Elizabeth, también se suma, buen día. El ministro de Defensa dijo que apela a la tecnología para dilucidar a quien pertenecen los restos en vez de pedir que levanten el silencio los autores del terrorismo de Estado. Bueno, interesante esa mirada. A lo mejor no son necesariamente contrapuestas, ¿no? Pero ahora lo va a comentar el fiscal. Isabel agrega, ay Ale, ¿qué confianza tenés en este gobierno cuando se cansaron de negar o minimizar la situación de los desaparecidos? Bueno, yo en realidad, yo igual que el fiscal, por años, nacimos en dictadura. Es decir, en realidad nacimos en democracia, pero quiero decir, crecimos en dictadura. Crecimos en dictadura, exacto. Por lo tanto, yo sin haber tomado nunca un café ni un whisky con el fiscal, estoy seguro que los dos caminamos por la misma vereda que es la de la legitimidad del Estado de Derecho, la reivindicación del Estado de Derecho, de las garantías individuales, que la verdad y la justicia sea la que muevan el vínculo entre los ciudadanos. Y yo puedo tener diferencias políticas, ideológicas, con cualquiera. Pero si caminamos por la vereda de la democracia, sé que me voy a entender. Y este es un asunto que no tenemos que teñirlo de miradas políticas partidarias. Por lo tanto, si el ministro dice que está dispuesto a dar todo el apoyo y todos los datos y todas las verdades, y acá está el fiscal para que desmienta si... ...mucho con normalidad, ¿verdad? Ahora, vos decías que la mesa... Ahí está, ahí estoy comprobando que estamos. Resúminos entonces quiénes la integran. La mesa la va a integrar, la institución de las ciudades de derechos humanos, con el equipo de investigadores y el equipo de antropólogos, el EAF, alguien del EAF, que supongo yo que se contactará a Alicia Luciardo, que es la que tiene... El EAF son los argentinos, expertos en el mundo entero, ¿verdad?, sobre el tema. Estos son los top a nivel mundial, han trabajado en todos los continentes, fueron los que descubrieron... O sea, la posibilidad de que no hayan hecho bien su trabajo para identificar está descartada, ¿no? No, eso es absolutamente imposible, porque estamos hablando de los que tienen toda la tecnología y la mayor experticia. El problema fue en las tomas de las muestras, o en la toma de la muestra, o si fue insuficiente porque no se tuvo de padres, de hijos, o de los suficientes colaterales como para tener una certeza absoluta. Bien. Ya vamos a ir a tu mensaje, pero antes para terminar de redondear esto. ¿Los restos de la mujer enterrada en este establecimiento militar necesariamente, inevitablemente, corresponde a una detenida desaparecida? Eso lo podemos afirmar en forma contundente y creo que fue uno de los puntos de la conferencia. Por cuatro motivos. En primer lugar, porque se trata de un enterramiento de décadas. Segundo, porque es en un lugar, en una unidad militar. O sea, en una unidad militar no entra cualquiera. Tercero, ¿por qué? Porque tiene el mismo patrón que los anteriores. Enterramiento clandestino, mucha cal para no identificación de la identidad. Y en cuarto lugar, porque la víctima tenía un conjunto importante de lesiones típicas de este tipo de casos. ¿Qué tipo de lesiones? Porque he leído que es un cuerpo que fue muy maltratado, ¿no es cierto? Sí. De lo que se constató fue que tenía cuatro fracturas a nivel de vértebras cervicales, fractura de mandíbula, fractura de una costilla y seccionado parte de la mano derecha. Cortes en la mano derecha. Eso es lo que tenía. Luce algo que implica cierta hazaña, ¿no? Bueno, sí, sin duda. No, pero ¿sabés por qué algo? Porque vos y yo... No sé cómo se llega a esa situación. Porque, ¿te acuerdas qué? Fue por golpes, claramente. Personas que se identificaban, o defendían, o minimizaban, o negaban lo hecho por el terrorismo de Estado, cada tanto esbozaban el argumento que la dictadura en Uruguay había sido menos... un poco más humana que la Argentina, y que en todo caso la explica... Incluso una de las conclusiones de la Comisión para la Paz iban en esa dirección. Los desaparecidos, en realidad, fueron fruto de... No una acción de desaparecer, sino que la persona no resistió por el corazón, algo así, los interrogatorios que eran las sesiones de tortura. Ahora, un nivel de esta agresión que ha recibido el cuerpo humano, da cuenta de que no es que le estalló el corazón en el medio de un submarino, o que la pican... ¿Se entiende lo que... Me resulta muy incómodo establecer esos términos, pero creo que para que quede claro la gente, ¿no? Sí, el nivel de saña en este caso es muy importante. O sea, no es que se nos pasó, sino que alguien quiso... Igual aunque se le haya pasado, también es de una grosería brutal, porque... Desde ya... Porque el submarino... Desde ya... O los choques eléctricos eran gravísimos como método de interrogatorio, ¿no? Sí, que en todo caso no corresponde a las garantías... No corresponde a las garantías... Absolutamente... Por eso estamos hablando de crímenes de Estado, justamente, ¿no? Exacto, exacto. Aunque la persona interrogada haya, hubiese cometido, que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos no es el caso... Exacto. ...las más increíbles e imaginables delitos. Pero pongámonos... Pero aún en esos casos... En el día de hoy, nosotros tenemos un gran problema con el tema del narcotráfico. Sí. ¿El Estado uruguayo puede hacer todo lo que le hizo a los detenidos desaparecidos? No, no. Ni el Estado uruguayo ni ningún Estado de Derecho. Nadie puede hacer, cometer estos crímenes, aunque estemos frente a las situaciones más groseras de violaciones de los derechos humanos. Porque hoy hay, permanentemente, crímenes de ajuste de cuentas, o incluso rapiñeros que matan a un comerciante. ¿A esas personas las vamos a tratar como tratamos de detenidos desaparecidos? No, no podemos. Un Estado de Derecho, eso no cabe en la cabeza. Es absolutamente impensable. Volvamos ahora sí a lo que quedó pendiente de la pausa, y es la solicitud que hiciste. Sí, nosotros queremos separar bien las aguas. Una cosa son las investigaciones en sí sobre cómo ocurrieron los hechos, y otra cosa es la búsqueda de detenidos desaparecidos y el encuentro de estos. Y también ahí hay que separar entre lo que son propiamente crímenes de lesa humanidad, que fueron los que participaron, nosotros tenemos constatados oficiales generalmente, determinados organismos, principalmente OCOA o el Servicio de Información de Defensa, y lo que puede haber sido la cooperación de soldados en el ocultamiento del cuerpo. Son situaciones bien distintas. En el primer caso estamos hablando del crimen de lesa humanidad, existen causas, van a seguir, vamos a tener la misma firmeza en la persecución. Ya hay personas condenadas, hay personas procesadas, hay personas que están con pedido de procesamiento pendiente, y otras investigaciones que están muy avanzadas. Entonces ya tenemos identificados quiénes son los responsables. Y generalmente se trata de oficiales y vinculados a estos organismos, aunque participaron otros. Pero entendemos, o como algo muy probable que haya acontecido, que el enterramiento en sí no hayan sido los mismos que participaron en la tortura, sino que ahí cooperaron soldados. Esto es una interpretación posible. Entonces, esos soldados que participaron, por ejemplo, quien transportó a la víctima, quien hizo el pozo, quien tiró a la víctima, o quien participó de la custodia del convoy que llevó a cabo esto, esas personas, podemos estar hablando de delitos, podemos estar hablando de un reproche moral, obviamente, pero no es un crimen de lesa humanidad. O tendríamos que forzar mucho para establecer que es un crimen de lesa humanidad. Y nosotros no forzamos nada. Yo fui a ese soldado que participó de eso. Sí. Sé incluso de quién se trata, o tengo la convicción de que puedo saber de quién se trata. Participé de eso porque me mandaron. Eh, soldado, ponga la cal. ¿No? El fiscal especialista en estos temas, que está al frente de estos temas, y que representa al Estado, ¿a mí me da la garantía de que no voy a ir a prisión? Por supuesto. De eso se trata. Nosotros lo que queremos es dar claro que en ese caso, si estamos hablando de delitos, porque también es un tema discutido, seguramente estamos hablando de delitos, pero son delitos que prescribieron. Y además, que si no son crimen de lesa humanidad, aplica la obediencia debida. Ellos recibieron una orden. Entonces, si es un crimen de lesa humanidad, la obediencia debida no aplica. Y tampoco aplica la prescripción. Como no estamos hablando de crimen de lesa humanidad, aplica en esos institutos. Entonces, no solo no tenemos voluntad de perseguirlos, sino que no podemos perseguirlos porque están prescriptos. Entonces, es un llamado al aporte de datos. Lo que nosotros planteamos es, primero, que no tengan temor porque no va a haber una persecución penal. Eso solo lo puede decir el fiscal. El fiscal especializado en estos temas. Es el que tiene la titularidad de la acción. Otra persona no se lo puede decir. Un familiar le puede decir, yo no te voy a denunciar, yo no te voy a dar nada, pero no le da certeza a nada. Nosotros le estamos dando certeza. Lo otro que queremos decir es que rompan con las ataduras del pasado, que rompan con ese pacto del silencio, y que comprendan que este es un tema eminentemente humano. No, acá no estamos buscando responsabilidad en nadie. Acá lo que estamos buscando es los restos detenidos desaparecidos. Por eso esa exhortación a que brinden la información que posean. Porque nosotros si seguimos en esta inercia de no tener una información de caridad, vamos a estar años en la búsqueda. Y sabemos que los detenidos desaparecidos están enterrados, porque nos lo han demostrado los hechos. Entonces, este es un paso más en procura de obtener información de calidad que permita el encuentro. Y desde esa perspectiva, entonces, yo imagino que ese personal subalterno que pudo haber participado, primero, ¿esto es una hipótesis o se sabe que no fueron los oficiales los que hicieron ese trabajo? Nosotros no tenemos la certeza porque nadie habló, nadie habla. Es como hija del sentido común, incluso del funcionamiento militar, ¿no? Eso es lo que suponemos. Bien. Pero eso es una interpretación que seguramente debe haber sido así. Bien. Pero no tenemos la certeza. Yo imagino, además, que muchos de esos, ese personal subalterno, de pronto ya no está con vida, en alguna proporción, porque, a lo mejor, ¿no? Porque el tiempo transcurrido, estamos hablando de acontecimientos que pasaron hace 45 años, ¿no? Así que eso es probable. ¿Qué pasaría si quien tiene la información no es la viuda o los hijos grandes que en un momento, pero no quiero ensuciar el buen nombre de mi esposo, de mi padre, nosotros siempre garantizamos el anonimato. Acá nadie tiene por qué aportar el nombre del anonimato. ¿Y a dónde van, fiscal? Y tiene todas las herramientas. Puede contactar con alguien. Pero yo estoy escuchando a la raíz y te escucho a vos. Y digo, ah, este hombre me parece, le creo, es convincente, parece un hombre aplomado, parece un hombre justo. Ah, pero vos no estás a la vuelta de la esquina como para llegar a vos. Claro, claro. Los caminos son infinitos. O sea, la Institución Nacional de Derechos Humanos es la encargada. O sea, a ellos podría ir. Bueno, ese es el primer lugar. La fiscalía, obviamente, puede ir a un juzgado, puede ir a un correo electrónico, por ejemplo, que yo mande. Lo que sea, lo que sea. Lo que esa información, lo que tiene que llegar, claro, que esa información después empieza un trabajo de análisis. Sí, claro. No se va a tontas y a locas al lugar donde nos dijeron. No. Se hace un análisis de esa verosimilitud que tiene esa información, se entrecruza con otros datos, y después se interviene o no se interviene, porque a veces los datos, porque incluso en estas ocasiones lo que pasa es que mucha gente se presta malintencionadamente a dar información falsa. A desvirtuar, digamos, en su ciudad. Exacto, exacto. Hay algo que igual necesariamente tengo que preguntarte y tiene que ver con este enterramiento, ¿verdad? Que ya sabemos que se trata de una mujer, de una mujer desaparecida, de una mujer que fue muy maltratada, ¿no es cierto? Víctima de un maltrato físico atroz, aberrante. Esta mujer encontró la muerte sufriendo mucho, ¿verdad? ¿Este enterramiento pudo haber sido fruto de la operación Zanahoria, un nuevo enterramiento de ese cuerpo para evitar que mañana o pasado encontraran? No, eso desde el principio lo dijo Alicia Lusiardo, esto se trata de un enterramiento primario. O sea, el enterramiento original. Exacto. Bien, eso por un lado. La otra cosa, dijiste, en el caso que se trate del personal subalterno, no estaría fuera del delito de lesa humanidad. Por lo tanto, el delito que no prescribe, voy bien en el razonamiento, ¿no? El delito ese prescribió. Claro, prescribió porque, entre otras cosas, no es de lesa humanidad. Exacto. Bien. ¿Por qué en el caso del oficial que promovió el interrogatorio, que ocasionó la tortura y que provocó, luce esto, muy probablemente desligadamente la muerte, ¿por qué en ese caso no habría prescripto? Lo quiero asociar a este argumento que adquiere cada vez más fuerza acerca de que en Uruguay tenemos que estos individuos que tienen una cárcel especial, perpetradores de delitos de lesa humanidad son presos políticos, que no han tenido las garantías justamente del Estado de Derecho, ¿verdad? Es decir, para una vez más combatir ese relato, ¿cuáles son las cosas que separan esas circunstancias de las otras? Bueno, el primer punto es que si es un crimen de lesa humanidad, no es un crimen político. O sea, las personas que hoy están presas o sometidas a proceso por los crímenes de la dictadura son presos comunes y son criminales de lesa humanidad. Acá no se puede hablar de ninguna manera que estos son presos políticos. Los presos políticos fueron las víctimas del terrorismo de Estado. Esos sí fueron los presos políticos. Por otro lado, se brindaron todas las garantías y si hoy están procesados o condenados, o algunos todavía en proceso, solo aparte de esas garantías, ¿no es cierto? Que además demoraron 10 años, estamos hablando 10, 12 años los presumarios, cuando los presumarios en este país nunca duran ese tiempo. Pará, sobre eso me quiero detener, para que la gente entienda, si estuviéramos hablando de falta de garantías, esos individuos debieron haber marchado a prisión mucho antes. Muchísimo antes. Si recién fueron conducidos a prisión, una prisión especial que se les hizo, en todo caso es porque usando las garantías del Estado de Derecho, a veces incluso cuestionadas como dilataciones artificiales, las famosas chicanas legales, pero que aún así el Estado de Derecho no tiene más remedio que convivir con ellas, han logrado posponer muy mucho el tiempo en prisión de esas personas. Sí, y muchos de ellos han muerto antes de que se los imputaran. O sea, en libertad. Sí, sí, claro, claro. O sea que mal puede decirse que hay una... Ningún tipo de venganza, lo único que hay es verdad y justicia. ¿Y por qué en el caso de ellos no aplica lesa humanidad, y no del individuo que echó la cal sobre el cuerpo? Lo que pasa es que los crímenes de lesa humanidad son limitados. Primero que nada, tiene que haber una gravedad importante. ¿De qué estamos hablando? De desapariciones forzadas, de homicidios, de tortura, de privacidad ilegítima, de la libertad, de abusos sexuales. Esos, además, tienen que estar cometidos por agentes del Estado, por la quiescencia del Estado, y además deben estar dentro de un plan sistemático. Lo otro ronda con esto, pero un enterramiento en sí no es un crimen de lesa humanidad. Entendido. O sea, podría, en una posición muy ampliatoria, podría hablarse de un encubrimiento, o de un vilipendio de cadáveres. Si es vilipendio de cadáveres, cadaísimo que no. Si ese encubrimiento estaría un poco ahí entre camino, entre uno y otro, pero nosotros optamos por el camino de la prescripción para obtener la información. ¿Y los que dicen que mal puede hablarse de lesa humanidad cuando el concepto todavía no estaba ratificado desde el punto de vista legal? Bueno, eso es toda una interpretación antojadiza que hacen principalmente las defensas, y en base a una posición de la Corte cuando analiza el tema de la ley 18.871. Para que quede claro, Uruguay fue de los primeros países, de los 19 países en el mundo, en ese momento eran mucho menos que ahora, pero habría más de 100, solo 19 países que aprobaron el Tribunal Militar de Nuremberg. Y en el Tribunal Militar de Nuremberg del año 45 es donde se crean los delitos de lesa humanidad. O sea que Uruguay desde ese momento ya entendió que esos eran crímenes de lesa humanidad. Enseguida eso, en el mismo año, en el año 1945, Uruguay aprueba la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué dice la Carta de Naciones Unidas? Tiene dos objetivos. Uno es que haya una paz mundial, y el otro que los estados protejan los derechos humanos. Los derechos del hombre, creo que se le llamaba en aquella época, ¿no? Sí, sí, exacto. A partir de eso, Naciones Unidas comienza a emitir todos los años la Asamblea General de Naciones Unidas, comienza a emitir resoluciones en procura de la protección de derechos humanos, en procura de la protección de estos crímenes, y después hasta que en el año 65 y 66 se aprueba la Convención Internacional contra la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y esa norma, que fue aprobada muy posterior, en el 2001, fue aprobada en Uruguay, pero esa norma, por las características que tiene de proteger a los derechos humanos, se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico a partir del artículo 72 de la Constitución. El artículo 72 de la Constitución es lo que establece las garantías implícitas de los seres humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución hace toda una protección de libertades, derechos y garantías, y las que no estén abarcadas por esa, quedan implícitamente incorporadas por el artículo 72, que incorpora a todas aquellas que se reconocen en un Estado de Derecho y que protegen la dignidad de la persona. Entonces, por esa vía, en el año 68 se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico. Por eso estamos hablando del crimen de la humanidad. Bien, entonces, para terminar por hoy... Perdóname que esta parte fue media engorrosa en los jurídicos. No, 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 pero usted es porque es un argumento que en forma reiterada se... Sí, claro, claro. Ricardo, para terminar con este asunto, y con relación a la aparición de los restos de una detenida desaparecida semanas atrás, sobre el final de la semana pasada, se dio cuenta de que no ha podido ser establecida la identidad, ¿no es cierto? Sí. Pero eso no significa... A ver si me voy con esa idea. Dos cosas a propósito. Esto no significa para nada que no ha podido ser identificada hasta hoy. Exacto. Pero que la postre será identificada. Seguramente. Y para que eso ocurra se necesitan dos cosas. Enriquecer, se me ocurre este término, pero... Enriquecer la base de datos. La base de datos. Para eso el Estado tiene un rol fundamental de aquí en más. Exacto. Y por eso está constituida la mesa interinstitucional. ¿Hasta ahí voy bien? Correcto. Bien. Ese es un asunto donde, digamos, la pata de la tecnología en base a los datos podrá dar respuesta satisfactoria. Y el otro, que son paralelos en realidad, que no tienen por qué uno esperar al otro y el otro al uno, es testimonios de personas que hayan participado en estos acontecimientos, que, a vida cuenta del rol que desempeñaban, de la responsabilidad que tenían y del tiempo ha transcurrido, pueden tener la más absoluta tranquilidad que pueden dar toda la información que posean, sin que por eso pierda riesgo su libertad. Exacto. Gracias, Ricardo. Por favor. La seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Nos vamos a la pausa. Nos ayudó a poner la mañana en camino Ricardo Percivale. Es el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Con él conversamos largo y te digo aquí en el 98.7, y para todo el planeta a través de nuestro canal YouTube, La Mañana en Camino. Bueno, luego de la pausa, bueno, vamos a conversar acerca de algo que es justo, que ocurra, y que tiene que ver con la gestión, lo hecho, el aporte que Gonzalo Carámbula... ¿Conociste a Gonzalo Carámbula vos? Y bueno, él fue víctima de terrorismo de Estado. Exacto. Bueno, entre otras cosas. Bueno, ese es otro buen dato. Una querida amiga. Una persona que no hizo nada, y que por el solo hecho de pensar distinto, lo sufrió mucho en la Dirección de Información e Inteligencia, por eso hay procesados por la causa de él. Hemos convivido tanto tiempo con tal nivel de el horror, el despropósito instalado, que me decía una amiga, ¿vos te das cuenta que yo tuve mi padre, el padre de esta amiga ya murió? Él estuvo años preso por ser militante del Partido Comunista. A él, infinidad de veces, lo maltrataron, lo torturaron, lo vejaron, pero además estuvo años privados de su libertad. Y nosotros tenemos reservas de pedir justicia por eso, porque el horror se instaló en dimensiones tan inmensamente más altas, que esto no parece pequeño, pero esto es grandísimo. Bueno, creo que yo lo he dicho en algunas oportunidades en otras entrevistas, que generalmente las víctimas tienden a minimizar lo que pasó y tienden a decir que las víctimas son solo desaparecidos o las muertes. Pero ellos se comieron años de privación de libertad ilegítima y meses de tortura, abusos sexuales, pero a veces no se consideran víctimas. Gracias. 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 Gracias.